¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos sobre el Battles of Legend Armageddon. En el video hablaremos de las cartas que entrega, qué podrían significar, razones de estas mismas, qué nos dice el set, cómo aproximarse a este, mi opinión al respecto y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, su amable recordatorio de que todo lo que expondré es mi opinión. Por ello, si consideran que hay información errónea o incompleta, por favor, déjenlo en los comentarios. Battles of Legend Armageddon está programado para ser lanzado el día 23 de julio para nosotros DCG. Es un set enfocado en reimpresiones y en importar un producto de OCG y ha sido lanzado durante los últimos 4 años. El set se compone de 94 cartas diferentes. Las cartas aparecen en rareza ultra y secreta. Para esta ocasión aparece una carta de rareza Starlight Rare y una carta en rareza 10,000 Secret Rare. Por ahora, no sabemos la distribución de la rareza de la mayoría de las cartas y cada sobre entrega 5 cartas, rompiéndose en 4 cartas de rareza ultra y una de rareza secreta. El set de OCG con el nombre de Collection Pack es lo que se acaba convirtiendo en lo que nosotros conocemos como Battles of Legend. Y sobre este mismo, ya le hice un video hablando sobre todas las cartas, las mejores, sus usos y complementos. Por lo cual no hablaré de estas en este video. Les recomiendo ver el otro en caso de que estén buscando esa información en específico. En este video, vamos a estar cubriendo las otras 49 cartas que entrega este mismo. Primero vamos a cubrir las cartas de colección y estas son el número 39 Utopia y el 10,000 Dragon. Sobre cada una de estas, el número 39 Utopia no es uno cualquiera, es uno con los glifos astrales y este será lanzado en rareza Starlight Rare. Por la parte, el 10,000 Dragon es la forma de conmemorar que el juego ha alcanzado 10,000 cartas diferentes en su haber, al menos para nosotros TCG. E incluso esta misma es lanzada en una rareza exclusiva llamada 10,000 Secret Rare. Estas, ya se nos mencionó que son cartas difíciles de conseguir y debo hacer el énfasis en que estas serán cartas de un increíble valor. Hay cartas que sabemos que tienen valor de colección por lo útiles que son, por ser las primeras en hacer algo o por aparecer en múltiples rarezas. Pero para estas dos en específico, van a tener un valor incluso mucho más alto. Pongan mucha atención en estas mismas si es que están interesados. Van a ser cartas que se disparen de precio muy, muy rápido. Para las importaciones, técnicamente solo tenemos una fuera de las cartas del Collection Pack. Este es el Number F-Zero Utopic Future Slash. Sobre esta, se siente un tanto extraña, puesto que muchos jugadores han estado esperando el Number F-Zero Utopic Future Dragon, que es mucho más genérica en muchos aspectos. Y llama mucho la atención que esta sea la única importación. Siendo que en ediciones anteriores, si bien las importaciones no han representado un número importante en la cantidad de cartas que nos entrega el Battles of Legends, que sea solo una y que no sea algo tan esperado como lo que sucedió el año pasado entregando muchas cartas de Link, sí es algo sorpresivo. Luego tenemos las cuatro reimpresiones de promos de la Shonen Jump. En la forma de Darkness Metal de Dragon of Dark Steel, Trishula de Dragon of Fizzy Imprisonment, Judgment de Dragon of Heaven y Dark Arm de Dragon of Annihilation. Estas se agradece muchísimo. Son cartas que de otra forma muchos jugadores no pueden obtener. No son siquiera legales en algunas regiones o por el simple aspecto económico. Ayuda en todos estos aspectos. Ninguna, salvo Trishula, de la mano de algunos decks específicos han tenido uso. Pero, ya que son cartas genéricas, se quedarán para lo que queda del juego. Y con la gran particularidad que tiene este, no sería raro que pudieran tener sus usos diversos en el futuro. Luego tenemos la reimpresión del Chaos Emperor de Dragon of Armageddon. Era una carta que hasta ahora solo se podía obtener como un premio de torneo de nivel de YCS. Esta, muchos jugadores la estaban esperando. Es bastante genérica y abre la posibilidad a muchos combos. Desafortunadamente, la estrategia con la cual esta brillaba, que eran los Thunder Dragon, ha desaparecido. Pero, con Chaos Space y todo lo que ofrece esta misma carta, seguro será una carta muy popular. Hay una buena razón por la cual esta fue el rostro del producto. Luego tenemos al Dragon Buster Destruction Sword y al Mechafantum Visto Lion. Estas son cartas que ya sabíamos que aparecerían aquí. Uno ayuda al lock de la mano del Union Carrier. Y el otro es el blanco más popular de la mano de Halky Fibrax. Son reimpresiones muy adecuadas. Al ser tan utilizadas por diversas estrategias, los incrementos se sienten adecuados. Y ayudan un tanto con el precio. Dragon Buster no es tan caro como lo es o Lion. Y muchos jugadores pensaban que veríamos complementos, como por ejemplo el Buster Dragon para la estrategia de Buster Blader. Y a pesar de que esto no es así, no dejan de ser elecciones buenas, genéricas y populares. Luego tenemos al Quimera Tech Mega Fleet Dragon. Es una buena reimpresión. Era una carta un tanto costosa. Y sea por la popularidad de los Cyber Dragon, por el set en el que este apareció originalmente y que este se comenzaba a ser viejo y un tanto costoso, o que podría ser utilizada como una suerte de tech, es adecuada. Pero se siente muy tardía o fuera de lugar. Puesto que no ha sido como algo tan usado como otras cartas. Aunque ya tuvimos una situación con los Cyber Dragon de la mano de Cyber Emergency. Así que tiene sentido por este aspecto. Luego tenemos a Madolce Angeli. Acompaña las reimpresiones y soporte de Madolce anunciado y reimpreso durante el último año. Era la pieza que se encareció muchísimo debido a su ausencia en el Dual Overload. Y es excelente que venga aquí para ayudar con el precio de esta misma. Sorprende que no vengan más cartas Madolce. Pero eso lo cubriremos más adelante. Luego tenemos Book of Moon. Es una reimpresión muy extraña. Fue entregada en Ultimate en el OTS 13 y debido a su nulo uso no tiene una buena explicación. Sobre todo porque los campos no se prestan para el uso de esta misma. Pero un cambio de formato a monstruos jefes específicos podría cambiar esto por completo. Algo más simple de la presencia de esta carta es que cada producto debe entregar una carta que todos los jugadores deben de reconocer. Y como menciono usualmente, todos los sets tienen que ofrecer algo para todos los tipos de jugadores. Incluso si esto solamente es en la forma de una o dos cartas. Luego tenemos cuatro reimpresiones para los Hero. Primero tenemos a Elemental Hero Neos Allius. El cual es increíblemente extraño por diferentes motivos. Primero, es una carta muy aleatoria. No hemos visto listas que utilicen esta carta por ningún objetivo. De haber sido algo relacionado al uso de Rainbow Neos como Elemental Hero Neos, Rainbow Dragon en alguna de sus formas o algo similar hubiera tenido mucho más sentido. Pero esta no califica para algo así. Lo siguiente es que es un monstruo Gemini. Y ni con el soporte que se entregó en el reestructurado del Warrior Strike o lo que para nosotros acabó siendo el Toon Chaos, se pudo hacer algo por esta misma mecánica. Y para acabar, es un monstruo Hero de atributo de luz. El cual no tiene un blanco o un uso competente en este mismo momento. Luego tenemos Elemental Hero Shining Flare Wingman. Es adecuada por la parte del precio de la carta. Puesto que incluso en sus versiones más accesibles, en la forma de Dual Terminal o de su set original, el Elemental Energy es una carta de alrededor de 8 o 9 dólares. Y el arquetipo de Hero, al ser tan popular, no sería raro que fuera un blanco de reimpresión. Extraña muchísimo puesto que no están orientadas al competitivo, pero al menos tiene una buena explicación. Luego tenemos Elemental Hero Chaos Neos. No tiene sentido. Esta fue reimpresa en Shadows of Valhalla. Llegando en rareza super e incluso en su decogar, siendo el Neospatian, no es una carta que se utilice en múltiplos. Por lo que se siente fuera de lugar. Revisando sus rarezas, la versión ultra lanzada hace muchos años es muy accesible, rondando un dólar de su costo. Su versión en secreta es mucho más cara, rondando los 10 dólares. Y esto también depende mucho del estado de la carta. Pero el nulo uso de esta, y que ni siquiera es una carta Hero que se pidiera de otra forma, hace que se sienta muy fuera de lugar. Por último tenemos Elemental Hero Scuridao. Es otra elección excelente. Scuridao, se en su versión común o ultra de mangas, es una carta cara, superando el valor de los 10 dólares en cualquier versión. Se agradece la reimpresión por este aspecto, pero no quita que no ha sido popular. Tuvo algún éxito cuando Orkust aún era muy popular, como una opción para utilizar con Super Polly. Pero ni siquiera fue tan popular como para justificar esto. Aunque, comparado con Neos Alios o Chaos Neos, es una muy buena elección. Luego tenemos Gojo Guardian y Gojo Defender. Son reimpresiones extrañas. Primero, Gojo Defender fue reimpresa en el OTS-13, el más reciente. Lo que coincide con lo que pasa con Book of Moon. Por la parte de Gojo Guardian, han pasado unos años desde que tuvo una reimpresión, pero es una carta que dejó de ser usada. Sea por la edad del juego y estar muy lejos de enfocarse a la fase de batalla, o por su errata, que prácticamente la dejó inservible. No es la carta temida que fue hace más de 10 años. Son reimpresiones muy extrañas que, a menos que veamos su porte de Gojo pronto, no tendrían por qué estar aquí. Wakimeiru Drago ha tenido por momentos apariciones como una carta de tipo Tech. La mejor explicación que encuentro de esto es que viene el Structure Deck de los Dragonity. Y ya que es un dragón de viento, tiene sinergia con la estrategia. Y aún no sabemos por completo cómo podría llegarse a utilizar. Quizás sea una reimpresión que muchos agradeceremos en el futuro. Fuera de esto, no tiene mucho sentido. Sus versiones foil podrían justificar la reimpresión de este, pero sigue siendo algo muy aleatoria. Luego tenemos las cartas de los Blackwing. Para estos tenemos Assault Blackwing, Sohaya de Rainstorm. Es extraña porque existe en común, así que no es una carta cara. Otro aspecto es que no es una carta muy usada en realidad. Tuvo uso en su momento en las versiones de Dark Synchro para facilitar las jugadas con Live Litter. Pero no se ve que algo pueda cambiar. Ni siquiera las versiones más orientadas a Blackwing puro lo acaban utilizando siquiera múltiplos. Por ende, es una elección extraña. Black World Wind es la carta más importante de los Blackwing. Es su buscador y se utiliza 3. Su máxima rareza era Ultra. Así que la oportunidad de que este incluso pueda aparecer en secreta es buena. Las versiones foil de esta carta son muy costosas y esta se agradece. Sobre todo por semejante popularidad que tiene el arquetipo. Por último tenemos Blackwing, Gris de Crack of Dawn. Es una de esas pocas reimpresiones que se pedían y se entregan. Es una carta con una sola impresión en Gold Secret Rare hace ya unos cuantos años. Y esta se utiliza 3 en todas las listas. Es una excelente elección. Luego tenemos las cartas orientadas a los Synchros. Esta siendo Steam Synchron. Esta es buena elección. Es una carta que se encareció mucho por la idea del spam de Synchro. La promesa de poder llegar a campos increíbles de la mano del Junk Speeder no vivió para cumplir sus expectativas. Pero por lo genérico que es, es muy buena elección. Una copia de esta en rareza rara superaba fácilmente los 10 dólares. Por ende, es bueno que esté aquí. Boost Warrior es una carta que fue impresa una sola vez hace 9 años. Y gracias al set, su edad y lo que podría llegar a ofrecer, por ser un monstruo warrior de atributo de fuego con sinergia con cartas Tuner, ha comenzado a ver movimiento. No ha explotado o ha tenido la atención de otras cartas como por ejemplo O'Lion o Buster Dragon, pero es otra elección fenomenal. Quizás no muchos la tengan en su radar, pero al igual que Steam Synchron, las copias superaban los 10 dólares por mucho. Por último tenemos Junk Anchor, la cual, comparada a las otras dos cartas mencionadas, se siente fuera de lugar. No tengo una buena explicación sobre este mismo, aunque por su temática no sería raro que viéramos soporte a Synchro o Synchron, o se entrega algo en el futuro que pudiera hacer que esta carta sea popular. Es un tanto flexible y de volverse popular, al ser una carta de un set de hace 5 años, solamente existir en rara no la es una mala elección. De nuevo, no es una carta que alguien pidiera, pero no es una mala elección en realidad. Luego tenemos 3 cartas y las vamos a mencionar en conjunto, estas siendo Ovidians, Skulled, Calantosa, Mystical Beast of the Forest y Valerifone, Mystical Beast of the Forest. Estas impresiones se sienten ideales y enfocadas para el arquetipo de Melfi. Ovidians es un starter increíble, y si bien no era una carta tan cara como otras selecciones del set, ayudará mucho a cualquier jugador que quiera ir por esta estrategia. A su vez, Calantosa y Valerifone son blancos que complementan el uso de estos mismos. También podría ser soporte indirecto para los Tribe Brigade, que harán su debut en el Phantom Rage. Cualquiera que sea su motivo, son elecciones buenas. Luego tenemos al nombre C92, Heart Earth Chaos Dragon. Es una elección muy extraña, si no es que mala. Necesita 4 monstruos de nivel 10, es una carta de rareza rara increíblemente accesible. Si hubiera sido el original, es decir, el número 92, el Heart Earth Dragon, hubiera sido una elección increíble. Para esta, cualquier versión, sea desde la Ultra hasta la Ghost, todas superan los 40 dólares. Por lo que reimprimir su versión de Chaos no tiene siquiera una explicación. Luego tenemos al número S39, Utopia The Lightning. Se entiende que aparecen versiones de Utopia y que usualmente se traigan complementos, pero este tuvo una reimpresión en secreta hace poco más de dos años. Y aún siendo un tiempo considerable, está caído mucho de la popularidad de todos ante la aparición de Utopia Double. Y en general, el juego al alejarse cada vez más de la fase de batalla. Aunque viéndolo desde un punto de vista del mercado, tiene mucho sentido. De alguna forma, las copias en Super, Secret o de manga, es decir, la Ultra, son casi del mismo precio. Y todas superan en general los 10 dólares, haciéndola un tanto costosa e ideal para ser reimpresa. Luego tenemos Artifact Ignition y Artifact Sanctum. Sanctum también fue de las cartas que sabíamos que aparecerían aquí. Es una reimpresión muy afortunada que ayuda al precio de esta misma. Es una carta que siempre está entrando y saliendo del meta o simplemente de los iDecks. Y, similar a lo que pasó con su versión de hace 3 años, se irá agotando y poco a poco necesitará otra reimpresión, a menos que se entregue de forma más abierta o en un producto fijo. Ignition no es una mala elección. Muchos jugadores piensan que se debieron entregar los monstruos Artifact. Y si bien hubiera sido más evidente, Scythe y Lancia fueron reimpresas el año pasado. La única que hubiera podido tener esta lógica es Moral Tag. Solo después de los 3 blancos de los monstruos y la trampa, esta es la carta más popular. Y cualquiera que hubiera buscado esta carta, era un tanto más costosa de lo que debía. Se agradece, pero dudo que muchos jugadores la estén buscando. Luego tenemos Raz Disciple. Esta reimpresión sí me parece muy pobre. Incluso tomando en cuenta el precio de esta carta, debido a la información que sabemos del Dragons of Legends de Complete Series, es casi un hecho que ésta aparecerá allí, para poder a su vez dar soporte al Legendary Duelist, Rage of Ra. Mencionando este mismo, tampoco sería raro que también apareciera allí. La única razón para justificar esto, es si de alguna forma en ninguno de esos dos sets aparece este mismo. Pero es algo complicado, considerando que uno fue su set que lo entregó originalmente, y el otro está completamente orientado precisamente a esta estrategia. Luego tenemos Necros of Gungnir. Es una buena reimpresión. Es una carta un tanto costosa para la estrategia, así que tiene sentido que venga aquí. Fue la ausencia más notable de las cartas Necros reimpresas el año pasado, y a pesar de que solo se utiliza una copia, era costosa en cualquier versión. Luego tenemos Galaxy Worm. A menos que esté ignorando algún tipo de información, no tiene sentido del por qué ésta está aquí, sumado a que es una carta muy económica, al aparecer en rareza común originalmente. Muchas cartas Galaxy hubieran sido agradables de ver, o que pudieron utilizar una reimpresión, pero ésta en definitiva no lo es. Al ser una carta para ir por un exe de rango 3, quizás sea una forma indirecta de poder impulsar al Cicada King. Luego tenemos las cartas del arquetipo de Invoked, y para éstas se nos entregan Invoked Caliga, Raigin, Purgatrio, Elysium, Invocation, y aquí también voy a estar agregando a Secure Gardner. Se entregan dos muy buscadas, que son Raigin y Purgatrio. Caliga y Elysium son extrañas, ya que no son cartas caras o tan populares siquiera. La tan esperada reimpresión de Invocation es lo que más llama la atención de todo esto, y ya que por fin entrega las piezas faltantes o costosas, lo hacen un arquetipo o motor accesible a prácticamente cualquier jugador. Todavía no cantaría Victoria sobre la forma en que se va a entregar Invocation, pero sería su cuarta reimpresión. El set es muy abierto, y al usarse solamente dos copias, todo esto suma para poder ayudar al precio de esta misma. También aquí mencioné a Secure Gardner, que si bien no es del arquetipo, en conjunto de Almirash, es uno de los blancos necesarios para la jugada de Mekaba. Así que sea como un voto de confianza, recompensar Invocate por lo logrado con Shadol, o quizás dando a entender lo bueno que sería Dragma Invocate, son elecciones muy buenas. Muchos preferirían las piezas centrales como Alistair o Meltdown, pero ya que estas tienen reimpresiones previas, tiene mucho sentido. Luego tenemos Danger Jackalope, y es una reimpresión que se siente fuera de lugar. Los Danger han caído de la popularidad de los jugadores debido a los castigados que están en la lista. E incluso si no fuera así, su chinoco es mucho más costosa. Así que no se entiende la elección de esta misma, o por qué no se complementó esto con más cartas, como por ejemplo el ya mencionado su chinoco, o quizás con Nessie. Luego tenemos las orientadas a Salamangreit, y tenemos a Sunlight Wolf, Gazelle, y también aquí voy a estar agregando a Formu de Skipper, y a Brotherhood of the Fire Fist, Lion Emperor. Sobre estas, Salamangreit Sunlight Wolf tenía su versión de OTS, pero hemos visto en muchas ocasiones en el pasado, que cartas que aún teniendo incrementos de rareza en los OTS, se reimprimen en sets posteriores. Por la parte de Gazelle, muchos consideran que sería un guiño, de que puede incrementar sus números en la lista, o que incluso esto pueda marcar el fin del recorrido del Salamangreit. No hay formas de poder sustentar alguna de estas versiones, y de hacerlo, me inclinaría más a que solamente es un voto de confianza a la estrategia, y esto bien podría solamente recompensar al deck por ser tan resiliente. Sumado al hecho de que al ser un Structure Deck, y uno de los más vendidos, muchos lo tienen, o muchos incluso están ahora mismo buscándolo. Este está lejos de ser el arquetipo más querido por lo ya mencionado, pero lo explicaría fácilmente. Aquí mismo incluía a Formu de Skipper, y a Lion Emperor. Por la parte de Formu de Skipper, incrementó mucho su uso en el deck, gracias a la existencia del Paralel Exceed. Asimismo, Lion Emperor es usado en algunas versiones del deck. Si esto está encaminado mucho más a una reimpresión para los Fire Fist, sería muy extraño, ya que esta solamente se llega a utilizar, si acaso, a una copia en las mismas versiones de estos. Aunque considerando el Fist of the Gadgets, que fue entregado hace un año, y de alguna forma dar continuidad, podría ser algo encaminado a algo así. Aunque hay una nota que mencionaré mucho más adelante de Lion Emperor. Luego tenemos la entrega del Topologic Zero Boros, y este tendría que entregar su errata. Para los que no estén familiarizados con esto, en TCG, Zero Boros regresa en nuestra siguiente Standby Phase, después de utilizar su efecto de remover, mientras que en OCG regresa a la siguiente Standby Phase, sea nuestra o del oponente. Y simplemente recuerda lo sucedido con Hextia o Manifestation de los Altergeist, que también fueron reimpresos en un Battles of Legends, para poder corregir estas situaciones. Es una mejora inesperada, pero muy agradecida. Y por último tenemos Crosship, increíble reimpresión. Es posiblemente una de las cartas más genéricas que se entregan. Sorprende un tanto por la velocidad con la cual obtuvo su reimpresión, siendo que muchos jugadores esperaban que apareciera en el siguiente OTS. Otros pensábamos en el producto de reimpresiones de marzo o abril, pero es increíble que esté aquí. Es ridículo el precio de esta carta, con todo y que es solamente una carta de rareza rara, y está muy orientada a las estrategias de fusión. Eso cubre todas las cartas entregadas, un poco de la lógica detrás de cada una de estas, y otros factores. Vamos a pasar a los pensamientos, ausencias, problemas y otros. Primero, no hay algo genérico que atraiga a todos, como en su momento fue Borrelzor Dragon, Sky Striker Engage o algo similar. Falla por completo en ese aspecto. Sí, tiene cartas que muchos jugadores quieren o podrían buscar, pero de forma peculiar, este año no fueron cartas con una etiqueta de precio tan alto como ha sucedido antes, como ya lo mencioné con Engage, con Borrelzor, o como por ejemplo en su primera edición, con Crystal Wing o con Omega. No a menosprecio lo Invoke, lo Artifact, Crushy, pero no se pueden comparar ni en potencia lo genéricos que son o la popularidad. Un staple simple hubiera ayudado, quizás otra reimpresión de Infinite Impermanence lo hubiera hecho muy superior, simplemente algo que esté en muchas listas y que hubiera atraído la atención de la mayoría de los jugadores. Se reimprimen cosas del formato de Enero a Abril, por eso la aparición de, por ejemplo, Cosas Invoked. Pero aún con esto hay ausencias extrañas. No hay incrementos de rareza a Shadol, de forma evidente no tuvimos incremento de rareza a Dragón, las selecciones de Salamangreit son extrañas, Sunlight Wolf es la pieza clave, pero no es cara en realidad, al menos no comparado con otras cartas del juego en competitivo. Y estos espacios se pudieron elegir para otras cartas del mismo arquetipo, como Falco o Foul, o alguna que aumentara la diversidad del arquetipo. No tuvimos incrementos de rarezas o reimpresiones que puedan apoyar otros productos. Ahora, esto, por evidencia de otros años, todavía está en el aire, y lo estará por al menos un año. Pero de forma evidente, Giant Rex, Yurra Kaeolo, y si quieren agregar allí incremento de rareza a Micelanosaurus, o a Soul Eating Hobby Raptor, por la evidencia de Gazelle, hubiera tenido mucho más sentido que otras cartas. Recientemente tuvimos la reimpresión del Structure Deck Dynamasters Fury, y de haber entregado los incrementos o las reimpresiones mencionadas, muchos hubieran avanzado a esta estrategia, incluso impulsando de forma indirecta Eternity Code y otros productos, lo cual no se comprende si en este mismo set lo mismo fue hecho para los Salamangreit. Siguiendo con el punto anterior, hay elecciones que pudieron ir un paso más allá y sacrificar una carta que se siente extraña. Por ejemplo, Galaxy Worm es una carta que no tiene explicación. Si éste se hubiera cambiado por Hoodcake o Messengerato para las Madolche, que ahora serán las más buscadas por no tener una reimpresión, o quizás un aumento de rareza, siguiendo por ejemplo con los Madolche para Ticket o Chateau, hubieran sido elecciones mucho mejores. No debe de ser para Madolche, pero sí para algo popular, algo que lo hubiera agradecido mucho más. Realmente no tuvimos importaciones. Estrictamente hablando, solamente apareció el Utopic Future Slash, pero comparado a otros años que sí han entregado cartas que pueden cambiarle el panorama a una gran diversidad de estrategias, sea con cartas en conjunto o en solitario, solo una importación deja mucho que desear. Más cuando sabemos que hay muchas cartas que fácilmente pueden cambiarle el panorama, como Odd Eye's Revolution Dragon, Diviner of the Heralds o el altamente teorizado Altergeist Pukuri, solamente por mencionar algunos importantes. Muchos casos de arquetipos correctos, pero cartas incorrectas. Erneos para los Hero y fueron dos oportunidades entre el Toon Chaos y este. Galaxy Worm, que si somos estrictos, hay muchas cartas Galaxy que podrían utilizar esto, pero se entrega una que actualmente es inútil. El número 92 en su versión de Chaos, pero no su versión original, que sea por su precio, uso y cualquier otro, son más que evidentes que son erróneos. Tenemos algunas ausencias evidentes, como por ejemplo Totally Awesome, esta carta se está empezando a hacer vieja y a pesar de que solamente está una copia, se está incrementando mucho su valor. Shadow Dragon y considerando el Invoke Shadow como un deck, tampoco tuvimos la aparición del Link del Alistair. No tuvimos reimpresiones a Raid Raptor, como por ejemplo Tribute Lanius. Por extensión, se pudieron utilizar algunas importaciones de sus exis, más considerando la sombra del Phantom Rage. El número 89 es una carta que también fue premio de YCS y esta es más vieja que el Chaos Emperor. Ya tuvimos situaciones así en el pasado, pero considerando que este producto entregaba todos los monstruos Number e incluso hace debut el primer monstruo Fake Number es una ausencia notable. Elemental Hero Air Neos es la carta hero más costosa y casual y que con tantas ventanas no se ha entregado por alguna razón. Solamente es mencionando algunas, pero se entiende el punto. Se entregan más reimpresiones para los hero, lo cual, al menos en este momento, no tiene sentido. Pero, debido a la evidencia del año pasado, tendríamos que recibir soporte hero. La cosa con esto, con esta hipótesis, es que pone contra reloj a Konami o simplemente incrementa la molestia de los jugadores contra el arquetipo o las decisiones en general y se tienen muchos factores y motivos para esto. Solamente mencionando los más importantes, las reimpresiones de hero no han agradado. No tenemos justificación al momento de la mayoría de estas. Muchas no son caras. Las cartas hero que podrían utilizar una reimpresión para ayudar al costo de estas mismas son evidentes y no se han dado. Y sobre todos estos, es porque es demasiada tensión al hero. Cuando hay otros arquetipos que podrían utilizar ni siquiera cartas nuevas, solo reimpresiones para ayudar con sus precios y se acaban entregando cartas completamente inútiles, incluso para los mismos jugadores del arquetipo. Por lo variadas que son las cartas reimpresas, no se puede ver algo claro de qué es lo que podría entregarse. Tuvimos reimpresiones entre este set y el Toon Chaos de Elemental Hero, Masked Hero e incluso de las cartas hero orientadas al New Spatian. Y ya que no hay algo que los pueda ligar o utilizar en su conjunto, tendría que ser algo muy genérico que los pudiera unir o que se entregue soporte por separado a cada uno. Pero cualquiera de estas presenta problemas. Aunque a favor de lo desconocido, muchos no nos imaginábamos el funcionamiento de los Vision Hero y prácticamente unificaron el uso de los Elemental, Masked, Vision, Destiny y en menor medida de los Evil Hero. Si no aparece algo en OCG de aquí a finalizar el año, como lo que pasó el año pasado con el Immortal Destiny o el Magical Hero, o si en Maximum Gold no se acaban entregando las reimpresiones que justifiquen la aparición de estas cartas de Hero, van a acabar siendo cartas de relleno, cartas guardando polvo. Tengo mis reservas sobre esto debido a lo que pasó el año pasado con las reimpresiones de Miracle Fusion y luego de Elemental Hero Absolute Zero que son ahora staples y que se agradeció mucho después. Pero también están los otros casos como el de Elemental Hero Neos Knight, una carta inservible en su momento, inservible hasta el día de hoy y la situación es mucho más compleja y complicada por lo ya mencionado. A diferencia de otros años y situaciones que mencioné en otros videos, para esta ocasión no tendremos alguna carta que podría aparecer aquí y unas semanas en el futuro en la Megalata, como lo sucedido con Engage, Borrel Sword o Diagrama. Aunque esto no implica que no pueda suceder con el Maximum Gold, esto es simplemente una nota. Siguiendo con esa misma línea, todas las ausencias que pertenezcan a los productos de Savage Strike, Dark Nelstorm, Rising Rampage y Chaos Impact tendrían idealmente que venir en la Megalata. Borrelut Savage Dragon, Starlitch Safer, IP Mascarena idealmente. Todas tendrían que aparecer allí con sus debidas excepciones, como por ejemplo, Apoloza, muchos teorizamos que se saltará su reimpresión hasta el Maximum Gold, o Pot of Extravagance, que apenas entregó su reimpresión en Doom Chaos y debido a su parecido con Infinite Impermanence y Ash Blossom, tiene mayor lógica que se empuje hasta el producto de reimpresiones de marzo y abril de 2021. Pero estas son solo conjeturas. Sería bueno que se lleven de esto que todavía tienen una última oportunidad de vender o conseguir lo que consideren prudente para los lanzamientos de estos mismos. Otro aspecto es que está pasando algo similar al sentimiento que dejó el OTS-13 o muchas cartas del Doom Chaos y es que o se piensan para el futuro y que cuando tengamos esta información completa van a ser complementos increíbles o que estos productos fueron diseñados para otro tiempo, otro meta, un meta anterior, lo que hace que lleguen tarde y por ende se sientan tan extrañas, lo cual hace muchas decisiones buenas cuestionables como lo entregado a Shadow Invoked y Salamangre. Pero también con esto aparecen las dudas de por qué no hay cartas Orgus de Dinosaurios y de muchos otros decks. Considerando las versiones anteriores, esta es por mucho la menos atractiva, pero tiene algo que las versiones anteriores no tenían y es un producto en el futuro próximo para reimprimir. Si bien todos los Battles of Legend tienen enfrente a la Megalata, considerando sus contenidos solamente ha sucedido que dos o tres cartas se reimprimen en ambos productos, pero para este caso Maximum Gold parece ser el final del camino para las reimpresiones del año, por ende tendrían que estar guardando lo mejor para este mismo, dañando en su proceso este producto, pero haciendo que el potencial o atractivo original que pertenecía al Battles of Legend ahora caiga en el Maximum Gold. En toda la justicia hacia este set, un gran problema es que este set en sus anteriores ediciones fue increíble por mucho, sobre todo la primera, que prácticamente cualquier sobre entregaba mucho valor debido a que las cartas reimpresas eran muy necesarias, desde monstruos específicos hasta cartas genéricas, algo como Force Streaks que en su momento era una carta muy vieja y muy cara, hasta las cartas Spellbook que por el lanzamiento inminente de Spellbook of Knowledge para su tiempo también eran cartas muy buscadas y este no tiene nada que se le parezca o al menos no a nivel de su primera edición. Mencioné en varias ocasiones que Battles of Legend no es precisamente la estrella de las reimpresiones, estos lugares están reservados al producto de marzo-abril, la megalata y parece ser que para el máximo gold. Este producto es mucho incremento de rareza, algunas reimpresiones y muy pocas importaciones, lo que describe perfectamente al set y si bien a pesar de esto sabemos que no veremos los movimientos, la emoción y el impacto que hemos tenido en otros años por este producto, no deja de tener su propio atractivo. No es un set malo, pero comparado con las ediciones anteriores, ahora hay muchos más factores que harán que su opinión de este cambie muchísimo. Si están al día con las cartas o lo han intentado por los últimos dos o tres años, este set entrega muy poco, pero si no tienen ni un año en el juego y muchas de las cartas no las tenían precisamente por su precio o por lo recientes que son para el juego, entonces es increíble. Ahora, esto se puede decir de prácticamente cualquier producto y es cierto, pero no creo que hayamos tenido un producto en al menos un año que tenga esto tan marcado. Muchas veces los cambios de rareza ayudan, pero para esta ocasión entrarán muchísimos factores para que determinen si es bueno o malo. Las impresiones son mucho más modestas en general, no es tan vasto o tan rico como versiones anteriores, pero eso no lo hace malo. Incluso por la recepción inicial será mucho más importante que pongan atención y obtengan rápidamente las cartas que consideren importantes. Esto teniendo en mente evitar una situación como lo sucedido con el link del Black Luster Soldier del año pasado y porque muchos están tachando este producto como malo, lo que de una forma u otra sí hará que muchos jugadores no pongan atención en este, haciendo que tengan oportunidades que quizás con más atención no se presentarían. El set tiene valor, Fireflink Lady, los Numerons, Cicada King, los arquetipos o motores que entrega en la forma de Numeron, Invoke, Artifact Sanctum, Crush Ship y el increíble valor que va a entregar el 10,000 Dragon o el Utopia Especial son más que suficientes para que el producto se venda bien o al menos para considerarlo un buen producto. Sobre cómo aproximarse a este producto, les recomiendo ampliamente ir por las cartas sueltas, salvo que sean muy nuevos y no tengan muchas de las cartas o que de alguna forma necesiten la mayoría de estas o que tengan un equipo o un grupo de amigos que consideren que pueden usar todas estas como por ejemplo que alguno vaya por el arquetipo de Fossil, otro por Appliancer, otro por Numeron o alguna situación así, pero de no ser el caso es por mucho un set que es mejor ir por las cartas sueltas, eliminan los factores de azar y con eso mismo obtendrán justo lo que buscan. Si quieren ir por producto cerrado están obteniendo el billete de lotería, puesto que el 10,000 Dragon y el Utopia con Glifos Astrales serán cartas de increíble valor como lo mencioné anteriormente. Estas están diseñadas para ser de colección, no como otras que se les incrementa la rareza para este propósito o algo similar y ya se nos dijo que serán difíciles de obtener, así que ese sería lo único adicional que podría poner a favor de comprar cerrado. Empezamos a entrar en el tiempo que si Maximum Gold o lo que se ha anunciado de que a finalizar el año para OCG no complementa las decisiones del Doom Chaos y de este producto, entonces acabarán siendo productos no malos porque tienen algo que ofrecer e incluso tienen valor de colección, pero sí que dejan mucho que desear, lo cual sería muy desafortunado por la situación mundial reciente y por ende que no se hicieron los cambios necesarios o que no lo están haciendo de una forma mucho más activa para poder atraer más jugadores o mantener a los jugadores que ya tienen contentos. Me inclino a decir que se dejó toda la responsabilidad para el Maximum Gold, pero considerando los calendarios que teníamos para los torneos antes de que estos fueran cancelados, aquí no hay mucho o nada que pudiera significar un cambio significativo en caso de que todavía tuviéramos estos eventos. Decisiones simples como que Log Hero en lugar de haber ocupado 4 espacios aquí y 6 en Toon Chaos, si solamente se hubiera entregado más que Hero Asif, Dian y Elemental Hero Air Neos, todos los jugadores hubieran estado contentos, dejando 7 espacios libres para otros arquetipos. Complementar algunos arquetipos con movimientos simples como agregar Alistair de Invoker, Magical Meltdown y o Invoked Mechava para hacerlo el deck accesible y competitivo de la temporada, esto en la forma de Shadow Invoked. Una carta Madolch adicional, sea porque será cara por las ausencias o solo como un regalo adicional. Reimprimir algunas cartas para dar soporte a arquetipos que vienen en el futuro, como por ejemplo para los Fluffals se pudo haber reimpreso Fright for Kraken por el soporte que recibirán en el Rise of the Duelist o quizás alguna carta que usarán los Infernoble Knight o los Raid Raptor, esto hablando para el Phantom Rage. Una reimpresión temprana del Toon Kingdom, haciendo que los jugadores que quieran ir por ella pueden hacerlo o esperar a la llegada del Dragons of Legends de Complete Series, cubriendo los aspectos de presupuesto y votos de confianza en que no se usará como punta de lanza para empujar un producto que no debería de estar utilizando este en primer lugar y muchos movimientos y ejemplos más pudieron haber hecho de este un set muy superior, pero incluso haciendo esto el set tendría muchos que estén a favor y en contra, así que solamente el tiempo le dará su lugar, pero el set no es malo, está lejos de eso, no es tan bueno como en las primeras ediciones, pero más que nunca va a acabar importando sobre qué cartas tienen, qué tan interesados están en estas mismas para que puedan considerar este set algo bueno o malo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, déjenme en los comentarios qué les pareció el set, les gusta, no les gusta, qué creen que hizo falta, tienen alguna teoría sobre la aparición ausencia de algunas cartas que yo no pude explicar y cómo piensan aproximarse a este producto, irán por producto cerrado o por cartas sueltas y cuáles serían estas. Si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.